Vamos a verlas, a poner las calificaciones de los jugadores del equipo mexicano. Rodolfo Cota que sudó la gota gorda al principio cuando apretaba arriba el equipo argelino. En varias ocasiones la defensa mexicana tuvo que retrasar el balón al portero del equipo de León. Así que, José Ramón, empezamos con el portero del equipo mexicano. ¿Qué calificación le pones? Me pones la más difícil, la del portero. Cota no estuvo muy seguro el día de hoy, estuvo nerviosón. Es normal jugar en la selección nacional en lugar de Talavera, que es un portero más hecho, más cojado. Yo le pondría un siete a Cota, cuando mucho. Siete. Yo pensé que iba a repetir a Talavera, por cierto. Jorge Sánchez, Roberto. Está lesionado de la rodilla. Sí, sí, correcto. ¿Padeció un poco el defensa lateral, Roberto, del equipo de América en el partido del día de hoy? Sí, no era fácil, pero porque, por la calidad del adversario en el arranque, y estás empezando a jugar con selección mexicana. No es Jorge Sánchez, por supuesto, todavía del nivel del Chaca Rodríguez, ni de Navarro, que no ha sido convocado. Pero es un buen lateral que peleará por algún puesto. Comete un error en el segundo gol de los argelinos. En la salida. Está a punto de meter un golazo al final, quizás siete también. O sea, es que yo creo que todos los mexicanos aprobaron, y está muy difícil ponerle un número a cada actuación, ¿No? Pero quizá en el caso de Sánchez, me inclinaría por el siete. Correcto. Néstor Araujo, Hugo, el defensa central del equipo mexicano, jugó con tres centrales hoy el equipo nacional. Bueno, pues como ya están poniendo ahí el parámetro, tanto José Ramón como Roberto, pues habrá que manejarnos sobre sobre ese esa calificación. Yo le pondría, pues, un siete punto tres. Siete punto tres. Ah, caray. A Néstor Araujo. ¿Qué es eso, Hugo? ¿Qué es eso? Héctor Moreno, David. Bueno, Moreno tiene que tener una calificación, me parece, mayor, extrañamente, increíblemente, regresa del fútbol de Qatar, y me parece que ha mostrado un nivel muy interesante, muy propio de su calidad futbolística, tanto en el partido contra la selección de los Países Bajos, como en la jornada de esta de esta noche en La Haya. Yo lo subiría a ocho, a Moreno lo subiría a ocho, gran veterano, creo que va a tener grandes posibilidades de meterse en la lista final de el Tata Martino para el Mundial de Qatar dos mil veintidós. Pongo a Moreno. Uno de los laterales volantes del equipo mexicano, Gallardo, José Ramón, el día de hoy. Gallardo no lució tanto como con Holanda, no tuvo tanto espacio, por la presión que ejerció el equipo argelino, y por la velocidad que ponían los jugadores de Argelia. Gallardo tuvo que echarse un poco atrás, defender, y no poder atacar tanto, ni irse por el carril, como él acostumbra hacerlo, ni centrar tan fácilmente. Yo lo pondría en siete. Perfecto. Uno de los. Qué exigente, José Ramón, oye, qué exigente. Uno de los dos contenciones del equipo. No, bueno, ponle, ponle, hazle caso a Faiterson, ponle diez a todos, porque él cree que todos son, son Brasil, es Brasil. Héctor Herrera, Roberto. Es que yo sí creo que aprobaron todos, ¿eh? Pero hubo unos mejores que otros, evidentemente. En el caso de Cota hay errores muy claros en la salida de la pelota, pudo hacer quizá más en el segundo gol, el error de de Sánchez en ese mismo segundo gol. Al resto de los defensas yo los veo en el ocho, porque cumplieron bastante bien los centrales, y también Gallardo, si los veo con una calificación por encima de la de Cota y de la y de la de Sánchez, no hacía Miguel Herrera. Miguel Herrera que está a punto de hacer un golazo, Héctor. Héctor Miguel Herrera, sí. Está a punto de hacer, sí, está a punto de hacer un golazo al final, pero sí fue muy impreciso, atrabancado, perdió balones en la salida, fue de los más bajos junto con Pizarro para mi gusto, pero como todos aprobaron, no sé si de panzazo le daría un seis punto cinco a a Herrera. Correcto. Romo, el jugador de Cruz Azul, Hugo, que aparece hoy como defensa del equipo mexicano en la formación titular de Gerardo Martino. Bueno, como ya me está condicionando, Roberto, de que todo el mundo aprobó, ya no puedo reprobar a ninguno, así que tendré que poner una calificación de aprobado, porque Romo indudablemente hizo un buen trabajo, y tendré que ponerle arriba de seis, porque si no, Roberto ya dijo que no, que nadie reprobó. No, así que yo creo, yo creo que estamos un poquito confundidos en cuanto a las calificaciones, y David se fue un poquito alto, no sé por qué, pero yo creo que si México hubiera ganado. A mí me gustó México. Y si hubiera impuesto el tener un hombre más desde el minuto cincuenta y cinco, donde tienes que arrollar a un rival, cuando tiene un jugador menos, en el fútbol actual, en el fútbol actual, un hombre menos, es como para ir a presionarle, y eso, y quien se acomodó mejor con diez hombres, fueron ellos, Argelia, se acomodó mejor en el campo, así que en este caso, la calificación, estoy de acuerdo con Roberto, todos aprobaron, pero calificaciones altas, como puso David, está bien, David es consentidor y promotor, pero habrá que ponerle a Luis, pues, ocho mismo, ocho mismo. Ocho a Romo. Que el promotor, David. A ver, José Ramón, el otro, con tensión, Jonathan Dosantos. Jonathan Dosantos, jugó un poquito abajo de Romo, pero no, no varió su estilo, Jonathan Dosantos es un jugador muy curtido, tiene mucha experiencia, ha jugado muchos partidos de selección nacional, ha jugado en Europa, es un jugador importante, mete bien la pierna, pelea, lucha. Lo amonestaron, ¿no? Batalla, lo amonestaron porque a veces se pasa de fuerte, yo le pondría un ocho también a Jonathan Dosantos. Tecatito Corona, David. Yo me iría elevado otra vez con el Tecatito, el gol que hace es de una condición técnica bárbara, intentó otra vez buscar balones, por ahí vimos una jugada por derecha, donde le costaba trabajo realmente a los defensores argelinos contener a un jugador como el Tecatito Corona. Yo le pondría un nueve. Raúl Jiménez, Hugo. Raúl Jiménez, pues me hubiera gustado que hubiese anotado esa ocasión clara que tuvo y luego con la genialidad. Nueve punto cinco, Hugo, nueve punto cinco. No, no, es demasiado, es exagerado. Yo creo que con el nueve punto uno se hubiera anotado el gol, le hubiera puesto más y se hubiera ganado México, pero nueve punto uno, está bien. Nueve punto uno, ahora acá, ¿verdad? Para recorrer la... Sí, a ver, un segundo. Roberto, que califique a Martino. Ahora. A ver, Roberto, Rodolfo Pizarro, Roberto. Volvemos a... Pizarro fue de los más flojos, yo le pondría abajo del siete, igual que Herrera, seis punto cinco, pero insisto, es muy simplista esto de las calificaciones, ahí me parecería más certero decir quiénes fueron los mejores, y para mí, claramente, el único nueve, yo lo tenía pensado para Jiménez, ¿no? Para mí, los mejores fueron Jiménez y Romo. Lo de Corona ya lo sabemos, que venía de una magnífica actuación, yo me quedaría, en el caso de Pizarro, seis punto cinco, el único nueve se lo daría Jiménez, y muy cerca de él, Romo y Corona. Fueron para mí los mejores elementos de un equipo mexicano que en general, por supuesto, que aprobó. Roberto, te están preguntando por Pizarro nada más. O sea, bueno. Es que, bueno, tuve que, tuve que corregir un poquito ahí, ¿no? Porque queda, queda desfasado. Sí. Porque todos estamos de acuerdo. Estás polvoreando ahí a todo. Estamos de acuerdo en que Jiménez fue el mejor, ahí me gustó mucho lo de Romo también. Entonces. Ah, pero sí. Ya, 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 ya decir que lo mismo fue Pizarro que Jorge Sánchez, creo que no, a pesar del error de Jorge Sánchez, creo que Pizarro estuvo más alto. A ver, vamos a seguir con Sepúlveda. Es de uno en uno, no de todos. Sí, sí, sí. Sepúlveda, José Ramón, el jugador de las Chivas. Bueno, fueron los recambios que hizo México, metió cuatro jugadores diferentes en el segundo tiempo, traído Sepúlveda, que es muy joven, es un jugador que está empezando su labor en la selección nacional. Yo le pondría un siete y medio a Sepúlveda, lo hizo bien en el segundo tiempo. Siete punto cinco. Vamos contigo, David, con Guardado, que entró en el segundo tiempo también. Igual que Sepúlveda, siete punto cinco, entró en la en la segunda parte, es un futbolista con mucha experiencia, con con mucho temple, y yo creo que habrá que aplaudirle a Andrés Guardado siempre la carrera que ha hecho a nivel de clubes, y también lo que ha aportado a nivel de selecciones nacionales. Yo lo veo después de la demostración que ha tenido en estos dos partidos, lo veo jugando un quinto mundial por México, ¿eh? Lo veo llegando. Bueno, Beto, está llegando a ciento ciento sesenta y cinco partidos, llegó y creo Guardado, ¿eh? Sí, un símbolo. En selección nacional, en selección nacional. De la selección mexicana actual. Lainez, Hugo, el autor del segundo gol. Sí, Diego. Venga, Hugo, venga. Me dio gusto por él, me dio gusto por él, porque ese gol le va a dar confianza, motivación, y eso le va a animar a a seguir creciendo en esta aventura europea, y con el gol, obviamente se vino arriba, o sea, hay que ponerle tampoco demasiado, ¿eh? Porque si no se la va a creer mucho y se va a acomodar, David. Así que ocho, ocho, ocho punto dos, yo creo que es buena calificación. Ocho punto dos. Y Roberto, por último, Pulido. Intrascendente, el rato que entró, es más difícil calificar al que entre relevo, yo diría que a prueba de panzazo también, quizá muy parecido a lo de Herrera y lo de Pizarro, entre seis punto cinco y siete. Correcto. A ver, Murrieta, ¿y el Tata Martino? Gerardo Martino, Gerardo Martino. Lo califique, que lo califique. Vamos a calificarlo todos. A ver, a ver, Hugo, empieza tú si quieres. Pues, jugando con un hombre menos, desde el minuto cincuenta y cinco, y no se vio que hubo modificaciones para arrollar al rival y y estar encima de él y buscar el triunfo, pues yo le pondría un siete punto cinco. Siete cinco, yo le pongo un ocho, ¿tú, José Ramón? Yo también le pongo un ocho a Tata Martino. Correcto. Es un hombre experimentado, sí, le faltó, como dice Hugo, con cuando tienes un hombre menos en la cancha, el rival, tienes que ir a por todas, como se dice en otros lados. En España. Y le faltó empujar al equipo para buscar la victoria, para buscar llenar, y justamente con con un hombre menos creció Argelia. Y creció y creció muy bien. David y Roberto, ¿qué calificación le ponen a Martino? Yo le pongo. A ver, Roberto. Le pongo nueve con los cambios, intentó ajustar eso. Nueve, Roberto. Algo que tienes que hacer valer el hombre de más, pero depende de tus jugadores. Nueve, Roberto, nueve, si no, si no, si no ganaron, empataron, empatamos. No, pero no, no estamos hablando del resultado, cómo planteó el partido, me gustó mucho, y eso incide en la calificación, que sucedió lo que lo que Martino había previsto, si se acuerdan todo lo que dijo antes de este partido, a a Martino no lo sorprendió tanto el magnífico fútbol de los argelinos, se ve que los había visto. También sabía que iba a jugar con un hombre más. No, y trató y trató de hacer lo necesario, pero Argelia seguía siendo muy poderoso, incluso con un hombre menos, por supuesto. ¿Y tú, David? Yo estoy con Roberto, le pongo nueve, México sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo, este equipo del Tata Martino, o esta gestión de Martino, ilusiona mucho al fútbol de la selección mexicana. Correcto, y el promedio de... Bueno, dejémoslo en ilusión, en ilusión nada más. 7.54 el promedio de los jugadores en esta noche fútbol picante. Volveremos enseguida.